Bueno, aquí estamos con Manuel. ¿Cómo anda Manuel? ¿Bien? Bien. Bien, bien. Bueno, aquí estamos tomando un lindo cafecito. Siéntate acá al lado mío, Manuel, así que comenzamos a compartir nuestro mundo triguero. ¿Cuántos años hace que laburas acá en el club? 6 años ahora, más o menos. 6 años. 7 años. ¿Y de mozo toda la vida? 35. 35 años ya. Bueno, el sábado tenemos un fiestón acá, viene Maranzana a cantar. Sí, viene Maranzana. Y un rico menú, ¿no? No, vale, muy buena la comida acá. Y siempre atienden muy bien acá Mario y Marte, ustedes se esmeran en atender a la gente. Sí, sí, todo, para que atendan mejor el club. Bueno, gracias Manuel, riquísimo el café. Creo que es el mejor café de la ciudad, ¿no? Bueno, no, no. Este es porque lo tiraste vos. Va, vale. Gracias Manuel. Ahí estábamos con Manuel empezando el mundo triguero, tomando un cafecito acá en la sede social del Club Leones. Bueno, lo dijo Manuel, y con ustedes vamos a invitarlos a este momento tan especial que hoy vi en la sede del Club Leones. Hoy es el próximo fin de semana, pero miren, mejor más que invitarlos yo, dejemos que él, con toda su trayectoria, con todo su talento, con toda su capacidad, los invite a vivir una fiesta inolvidable. Un menú de primera, atención, como decía Manuel, de los mejores mozos de la ciudad, y este artista que viene a la sede social del Club Leones. Dale, Omar. ¿Qué tal, mis amigos de Mundo Triguero? Un gusto estar compartiendo estos minutitos. Simplemente para invitarlos, ya Miguel algo les ha anunciado, vamos a tener el gusto de estar nuevamente en la sede social del Club Leones. Este sábado, en un encuentro muy lindo, cena, show y baile. Y bueno, algo que hicimos en Marcos Juárez ya hace un tiempito atrás, lo vamos a hacer ahora en Leones, que es el show de Omar a la Carta. Una vez que disfrutemos la exquisita cena que vamos a tener, voy a tener el gusto de brindarles una serie de canciones que ustedes mismos van a elegir. Este tema es muy fácil, en cada mesa va a haber, digamos, un listado de todo mi repertorio, de los 60, 70 y 80, y ustedes entonces van eligiendo, va a haber un orden alfabético muy prolijo, para que ustedes puedan ver cada cantante, Diango, Sandro, Fabio, Lucira Kundos, bueno, toda esa música tan linda que nos gusta recordar, va a estar ahí detallada y ustedes van a ir pidiendo los temas que les gustan. Y después vamos a terminar, rematar la noche con un baile, con todo lo que sea cumbia, cuarteto, paso doble, lo que fuera. En la noche también, Mario y Marta, los conserjes de la sede de Sociedad del Club Leones, van a estar regalando un viaje a Carlos Paz para dos personas, o sea que va a ser una noche con muchas sorpresas, un lindo menú y va a haber un ambiente súper familiar que siempre nos acompaña, no solamente gente de Leones, sino de toda la zona a la cual podemos llegar a través de este mundo triguero y las pantallas de televisores regionales Unimar. Los espero de corazón, quienes hablan entonces de Omar, para vivir una noche distinta, entre amigos, y les prometo que la vamos a pasar muy bien. Un beso para todos y el sábado nos estamos viendo. Voy andando y siento el sol de la tarde en mis espaldas Y en mi frente siento el sol de la mañana Todos los caballos blancos, todos los caballos blancos Y el campo, y el campo, y el campo, y el campo ¡Hoo! ¡Señor Gracias por ver el video.